Las tres veces santa que declara Isaías capítulo 6 no es para mostrarnos una trinidad, sino que para recordarnos que el Dios nuestro ayer fue santo, hoy es santo y mañana será santo. Lo que hizo el IA fue gritar. ¿Qué fue lo que hizo el IA? ¡No fuerte! ¡No fuerte! ¡Fue gritar! Los gritos únicamente le molestan a los carnales. Pero yo estoy en presencia de un Dios que no tiene problema con sus diezmos. Yo estoy en presencia de un Dios que no tiene problema con sus nervios. Y Dios les gusta que su pueblo alce la voz. En medio de estas densas tinieblas la iglesia tiene que ser la luz del mundo. En medio de estos momentos caóticos que estamos viviendo y el pecado está dando mal olor. Este mundo necesita la sal de la tierra. Los que alzan la voz, siervos de Dios, son los que tienen seguridad en el mensaje. Elías estaba seguro. Elías estaba seguro. Elías, ¿cómo estaba? Seguro. Iglesia, ¿cómo tenemos que estar nosotros? ¡No fuerte! ¡No fuerte! Nos faltan hombres valientes que el Espíritu de Dios lo levante en un autobús. Necesitamos hombres valientes. Necesitamos hombres valientes que en un paradero alcen la voz. Necesitamos de hombres valientes que proclamen como proclamó Elías. Jesús es Dios, Jesús es Dios, Jesús es Dios, Jesús es Dios. Y aquí hay más de uno que podemos proclamar a grito, Jesús es Dios. ¡No fuerte! Es palabra de Dios. Y la palabra de Dios, por muy duro que usted esté ahí en su asiento, en la que nos quebranta, en la que transforma corazones de piedra por corazones de carne. Y en el día de hoy yo he venido al salvivo para decir, escrito está, escrito está. Lamentablemente, entre el pastor y la iglesia, muchas veces existen tantos compromisos como el que existió en el ministerio de Aarón. Aarón era manipulado por la congregación. Un pastor guiado por el Espíritu Santo no puede ser manipulado por la congregación. No es que cerremos nuestros ojos ante el pecado, muy por el contrario, queremos abrirlo porque el pecado es como la levadura, comienza a entrar un poquitito, un poquitito y sabe cómo termina, leudando toda la masa. Y nosotros en la iglesia del Dios vivo no queremos aceptar las levaduras. No queremos aceptar las levaduras.